Para toda la gente hermosa que vino al lago Katsuri Piches 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 ah olduğun yo te quiero Marion, mini dormida en acción Mi ejército de tu paz no cumplió su función Princessa Pich, se que Mío serás Y te des insuranceo tomar Piches 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 Sao, yo te quiero Piches 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 Ah, yo te quiero ¿Cómo dice? Piches, 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 piches Suerte Piches, 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 piches Ah, yo te quiero Únicamente chicas Piches, 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 piches Suerte Piches, 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 piches Ah, yo te quiero Únicamente hombres ¡Biches, biches, 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 biches! ¡Oh, yo te quiero! ¡No se me quieren chivas! ¡Biches, biches, biches, biches! ¡Fuerte, gane de los hombres! ¡Biches, biches, 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 biches! ¡Ah, yo te quiero! ¿Saben qué? En la Ciudad de México, tristemente, ganaron los hombres! ¡Biches, biches, 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 bich ¡Gracias!